Mi toalla delgada es lo máximo. No se nota. ¿Qué? ¿Delgada no absorbe? Date cuenta. El MP4. ¿Cuánta música? ¿Y mi gel? Con mis amigos. Nuestra toalla no tiene por qué ser diferente. Nosotros Indiscible Raffi Gel es más delgada. No se nota y absorbe igual. Porque la absorción no es por el grosor, es por el gel y la zona antiderrame. Además, tiene ajuste seguro. ¿Ves? Absorbe. Y nadie lo nota. Para nosotras, nosotras.